Promotora House, construyendo sueños y dama de calidad de vida a la familia panameña, se le orgullece en presentar sus innovadores proyectos. Flender by the Park, bien construcción en Vía España, con una envidia de vista al Parque Omar, ofrece a su familia apartamentos de 1, 2 y 3 recámaras, con un área social de más de 2.800 metros cuadrados. Dile a su familia el nivel de vida que merece, al precio que usted puede pagar. Flender by the Park, viva rodeado en verde en todo su esplendor. Visite el apartamento modelo en House de España, Plaza Comercial San Fernando. Preserve solo con 500 salvoas y aproveche las ofertas especiales de feria. Como lo quiero, donde lo quiero. Calidad de vida House.